Hace unos días probamos a Garrincha en FIFA, lo tuvimos en el canal y os pregunté que si queréis saber un poco más sobre la historia de este gran Garrincha y bueno, también reaccionar a sus mejores jugadas. La verdad que os encantó la idea, así que vamos a conocer un poco la historia de este Garrincha y también reaccionaremos a sus mejores jugadas. Pero antes ya sabéis que si queréis saber cualquier información sobre el mundo del fútbol, resultados, clasificaciones, información sobre cualquier jugador, estadísticas, todo lo que queráis, noticias, lo tenéis gratuitamente con la aplicación de OneFootball que como siempre la tenéis aquí abajo en la descripción. Y bueno chicos, ¿quién fue Garrincha? Garrincha fue un jugador brasileño que tenía algo bastante característico y es que su pierna derecha era 6 centímetros más corta que la izquierda. Además tenía la columna vertebral torcida. De pequeño lo operaron para curarle la anormalidad de las piernas, pero no quedó muy bien y esas mismas piernas le sirvieron para confundir a sus rivales, amagando, jugando para un lado e irse luego para el otro, confundiendo a sus rivales. Y bueno, a pesar de que los médicos no le diagnosticaron un buen futuro deportivo, aprendió a jugar al fútbol y al final se convertiría en toda una leyenda de Brasil. Su primer equipo fue el Botafogo de Río de Janeiro, club en el que cumplió su mayor brillante labor desde 1951 hasta el 1966. En este club obtuvo tres títulos y además fue elegido el mejor jugador del mundo en 1962. Garrincha pasó por clubes como el Corinthians, Portuguesa, Junior en Colombia, Flamengo, Red Star París y el último fue Olaria. A Garrincha no le importó nada de esto ya que se convertiría en una gran leyenda en Brasil. O sea, ganó dos mundiales, uno de ellos fue en Suecia y otro en Chile. Y en el de Chile, la verdad es que mucha gente piensa que lo ganó él solo, ya que Pelé estaba lesionado. Se lesionó, si no me recuerdo mal, en la primera fase. Y bueno, pues gracias a Garrincha, pues consiguieron ganar ese mundial. Querido por todos, vale, daba una alegría en el campo increíble. A nosotros, a nuestro tiempo, pues para que os hagáis una idea, lo que fue Ronaldinho, ¿no? Que tú veis a Ronaldinho siempre con una sonrisa en la cara, se veía que disfrutaba jugando al fútbol y eso, pues bueno, transmitía muchísima alegría a todos. Destacar también que, bueno, fue adicto al tabaco desde los 10 años. Diarios, historiadores y memoriosos dicen que Garrincha murió de alcoholismo pobre y solo a los 49 años el 20 de enero de 1983. También, pues bueno, decir que tuvo 14 hijos reconocidos de distintas esposas y amantes. Entre otras distinciones, ¿vale? Fue elegido el cuarto mejor jugador sudamericano del siglo en 2006 y en 2004 fue elegido el octavo mejor futbolista del siglo. Ojo a esto, ¿eh? En YouTube podéis ver incluso su funeral, ¿no? Porque sí dicen que, bueno, después de toda la fama del fútbol y demás, pues fue un poco olvidado, ¿no? Hasta que, bueno, fallecería y, bueno, pues todo el mundo, pues bueno, fue a su funeral para recordarle y darle, pues bueno, ese último adiós a esta gran leyenda. Aparte, de verdad, os recomiendo que veáis la película de Pelé, donde aparece este Garrincha incluso, donde el entrenador dice, pues cada defecto que tenía cada uno de sus jugadores. Creo que esto lo dice cuando van a jugar la final. Y, bueno, por ejemplo, habla del portero, que tiene algo aquí en las manos, no sé qué, los dedos. Y habla de Garrincha, que, bueno, que dice que está cojo, que, bueno, pues la anomalía que tenía Garrincha, vaya. El lateral derecho Garrincha nació con una malformación en la columna y tiene una pierna más corta que la otra. Es algo bastante curioso, de verdad, os recomiendo que veáis la película de Pelé, porque a mí, sinceramente, me encantó, si os gusta el fútbol os va a encantar. Y nada, dicho todo esto, ya que conocemos un poco más a Garrincha, vamos a reaccionar a sus mejores jugadas. Vale, pues aquí tenemos el vídeo de Garrincha, lo vais a tener en la descripción. Bueno, empieza ahí con un caño. Vamos a ver, vamos a ver, porque no he visto tampoco mucho de él. Hostia, este gol, este gol, porque alguna otra jugada se ha visto, vale, creo que ese gol fue en el Mundial de Chile contra Inglaterra, vale. Decidme en los comentarios si es ese gol, porque si no lo es, es bastante parecido. También, por muchos, ha sido el mejor regateador de, bueno, de su época, era el mejor regateador, vaya. Nombrado por un montón de periódicos aficionados, o sea, lo decían así, que era, madre mía, lo que acaba de hacer ahí, ese parecido Perkan Flick, ¿no? O sea, ya lo hacía este Garrincha, algo parecido, no es un Perkan Flick tal cual, pero ya, ya me entendéis, vaya, es esa especie de sombrero. A ver, lo que es el dribbling, pues se da bastante bien, ¿no? Obviamente. Molaría de verdad poder ver, pues, más jugadas de Garrincha, es lo malo que, bueno, en esta época, pues tampoco había la tecnología que hay ahora. Pero bueno, al menos podemos ver alguna que otra jugada, a ver si se va del portero aquí. ¡Ojo! Bueno, la clásica, qué grande, como hizo Maradona, y recortando también al defensa. Que utilizaba muchísimo estos amagos, ¿eh? Por lo que he visto, utilizaba muchísimo esa especie de amagos y los defensas no podían pararlo. La verdad es que mola bastante, ¿eh? Venga, por los suelos. ¡Ay! ¡Hostia! Madre mía, que casi entra y todo, ¿eh? Cuidado. A ver, ¿qué hace aquí? Brutal, ese regate también lo hacía un montón. A ver, un jugador también bastante rápido, por lo que podemos ver. Un gran gol ahí. Y bueno, tiró del carro en el Mundial de Chilo, o sea... Es que pensad, ¿eh? Que... Joder, parece mentira, pero si hay centímetros, que tu pierna sea más corta y demás, ojo, ¿eh? Hay gente que... No sé, que no podría con eso y no intentaría ni jugar a fútbol ni nada. Y mira, él... Pues ganó dos Mundiales, aún así, ¿sabes? Mira, esa jugada era la clásica de Garrincha haciendo esa especie de amagos, ¿no? La verdad es que mola bastante. Eso, por cierto, se puede hacer en FIFA, ¿eh? Por si tenéis curiosidad, esa jugada se puede hacer en FIFA perfectamente. De hecho, si algún día vuelvo a hacer un vídeo con Garrincha jugando a FIFA, lo tengo que hacer. Porque tiene que molar un montón. Se me olvidó hacerlo, ¿eh? Tengo que decirlo. En el vídeo... Bueno, no jodas que es gol. Nada. Vale, muy rico. Es como una especie de vercanfic, ¿verdad? Ya se hacía antes, ¿eh? O sea... Venga, se ha ido de dos, ¿sabes? Venga, hasta luego. Dime que acaba en gol. Ay, sí. Bueno, se ha ido del tercero ahí un poco en suerte. Bueno, la pica ahí. Hay una anécdota que vi en Fiebre Maldini, en la que decían al final que en uno de los partidos le anularon un gol a Garrincha, que se marchó de un jugador, lo regateó. Luego le picó el balón ahí al portero, marcó gol y se lo anularon. Se lo anularon. Y él estaba en plan, ¿por qué me lo han anulado? No lo entendía, no se quejó al árbitro ni nada y dijo, a la siguiente jugada, pasadme el balón, dadme el balón y la repitió, ¿vale? Hizo la misma jugada calcada. O sea, ojalá tener esas imágenes porque serían... Vamos, bueno, vaya elástica, ¿no? Ha hecho ahí. Parece una elástica así como... No sé, mola bastante. Una elástica inversa, ¿vale? No la elástica que estamos habituados a ver, la inversa. Es que hace como una especie de elástica inversa, o sea, es algo parecido lo que hace. Venga, la autopasa, hasta luego. La verdad que es un jugador bastante querido, ¿eh? Porque cuando yo subí que iba a hacer un vídeo de Garrincha y luego cuando subí el vídeo vi muchísimo cariño, incluso de brasileños que me comentaron en el vídeo, muchísimo cariño a este jugador. La verdad, no lo conocía yo mucho a Garrincha, sinceramente. O sea, a ver, conocía más a Pelé y demás. Yo siempre he sido una persona que le ha encantado ver la historia de los mundiales y conocía algo a Garrincha, pero no tanto, vamos, pero ni de coña. Y no sabía que era un jugador tan querido, macho. Me alegra ahora que conozco la historia tenerlo más aún en FIFA, la verdad. Aquí tenemos otro vídeo, ¿vale? A ver si podemos ver alguna que otra jugada que no hayamos visto en el anterior. Pero claro, tampoco hay tantas imágenes. Bueno, ahí se ha marchado ahí de dos. Venga, hasta luego. Bueno, no, y seguía. ¡Ay, se escurre! Nada, nada, seguía, da igual. Mira, esto con Botafogo. Espera, 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 venga. Esa jugada mola un montón, tío, me encanta. Esa especie de amago. Hostia, contra el H con Lovac. Creo que aquí fue cuando se lesionó Pelé, ¿eh? Creo que aquí fue en este partido cuando Pelé se lesionaría, ¿eh? Creo que sí, creo que fue ahí. Uy, que se marca gol. Esa jugada... ¡Hostia, es contra España! La hemos visto antes. Esto fue contra España, no me jodas. ¡Hostia, qué bueno! Brutal, hostia, no se sabe qué es de España. A ver, está blanco y negro, ¿sabes? Adivina. Mira, esto en el Mundial de Suecia, puede ser. En 58. Esa jugada es que la hace un huevo, ¿eh? Bueno, y el amago este clásico también, qué bueno. ¡Joder! De verdad, ojalá tener más imágenes de Garrincha, de verdad. O sea, la suerte que tendremos dentro de unos años a las próximas generaciones cuando vean partidos de Messi, Ronaldo... Bueno, gran gol de falta ahí, ¿eh? Lo que decía, cuando las nuevas generaciones vean imágenes, ¿no? De, por ejemplo, pues, los Messi, Cristiano, Ibra, todos estos grandes jugadores que nosotros vemos a día de hoy... Van a poder disfrutarlo muchísimo porque... Bueno, madre mía, ahí lo que ha hecho. Van a poder disfrutarlo porque hay muchísimas imágenes con la tecnología que tenemos a día de hoy. Es un disfrute increíble. Y, joder, eso sí... No sé, me gustaría ver muchos jugadores que yo veo ahora leyendas que no hay apenas imágenes de ellos. Me encantaría poder ver, pues, bueno, partidos enteros incluso, ¿no? Se molaría un montón. Y, bueno, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si tenéis más anécdotas de Garrincha, si conocéis algo más sobre la historia de este gran jugador, dejádmela por aquí en los comentarios. Y decidme más jugadores que queréis que haga, pues, bueno, un vídeo como este, ¿no? En el que expliquemos un poco su historia y luego reaccionemos a sus mejores jugadas. Y nada, chicos, lo dicho. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejaré un buen like si queréis más vídeos como este. Y nada, yo me despido. Me voy. Adiós. Adiós.